¿Qué tal amigos? Les habla su amigo Pedrín Mazanares Aquí andamos grabando con la nueva escuela Compa Alexi en el Ojo Quinto Vamos a mandar un pedacito De unas rulitas, unas polquitas Zapateados A ver como nos sale Aquí en el estudio del compa Rogelio alias El Tron Vamos a iris ¡Gracias! 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 ¡Gracias por todos ustedes!